Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, hoy tenemos noticias del canal de Panamá y el estrecho de Magallanes. Sabemos que estos dos pasos son muy importantes. Y ahora vuelve a resurgir lo del estrecho Magallanes, porque como saben, el canal de Panamá se encuentra con una terrible sequía. Muchos dicen que es por el cambio climático. La realidad es que el año 2023 llovió un 25% menos que el año 2022. O sea que la sequía que hay es bastante importante. Las autoridades de Panamá trataron de buscar soluciones que ya pusieron en marcha, pero al parecer no estaría funcionando, causando así que más barcos estén esperando. Y bueno, cada espera de eso salen millonadas y cada día que están aumentan más los costos. Y bueno, actualmente están poniendo la mirada en el estrecho Magallanes. Uno de los problemas que tiene el estrecho Magallanes es que se demora mucho más días. Ese es el único inconveniente que hay. Hace muy poquito, les quiero mostrar acá. Hace muy poquito, un buque petrolero, ahí se me fue, esperen un segundito que ya les muestro. Un buque petrolero pegó la vuelta por acá abajo por el estrecho de Magallanes y se demoró alrededor de 40 días. Tanquero opta por el estrecho Magallanes para evitar el canal de Panamá. Bueno, acá podemos ver que dice, dicha problemática está resultando en un aumento de los costos de flete. Es obvio esto. Con organizaciones comprometidas, sumas significativas, como la evidencia de la reciente subasta en la que una empresa pagó 3.98 millones por saltarse de la fila. Wow, qué cantidad de plata. Solo por saltarse de la fila para poder pasar en el canal de Panamá. Claro, tienen que pagar una cantidad, una suma de dinero muy importante para poder pasar más rápido. Otra de las noticias que dice acá, el estrecho Magallanes se convierte en una alternativa. Esta es la nota que les quería mostrar. Petrolero navega por el estrecho Magallanes para evitar el atasco que hay en el canal de Panamá. El viaje durará unos 40 días, más del doble del tiempo que los navíos emplearon en utilizar el canal de Panamá en septiembre. Claro, la ventaja que tiene el canal de Panamá es que se acortan los días. En cambio, con el estrecho Magallanes es más seguro porque es más amplio, tiene más profundidad, no va a tener problemas de sequía. Pero lo que pasa es que tienen que dar todo de una vuelta y eso lo retrasa un poco más. Y eso es lo que las empresas no quieren, no quieren retrasarse. Pero hasta el momento es la única alternativa que hay para no generar tantas pérdidas. También otra cosa que les quería comentar. México acaba de presentar un nuevo proyecto. En el sur, quieren hacer un nuevo canal. Parece que está interesado China y Estados Unidos en ese proyecto. No es algo que se confirmó, sino es algo que se presentó, pero todavía no hay nada confirmado. Pero podría ser que México en un futuro tenga un nuevo canal si es que las autoridades del canal de Panamá no logran solucionar este problema. A ver, personalmente yo pienso que si México crea un canal, poder puede. Le va a costar mucho dinero, pero va a poder. Creo que en un determinado momento le va a pasar lo mismo que al canal de Panamá. Me parece a mí. Así como están las cosas, me parece que va a pasar lo mismo. Ese es mi pensamiento. Ahora quiero que ustedes me digan en los comentarios si creen que puede llegar a pasar lo mismo si hacen un nuevo canal. Y bueno, como lo dije hace un momentito, si no se logra solucionar esto del canal de Panamá y si siguen con mucho retraso, van a tener que utilizar el Estrecho Magallanes porque es la única opción que tienen. Los reportes que he visto de la semana pasada fueron muy llamativos porque había más de 200 embarcaciones retenidas porque no podían pasar. Y todo eso es pérdidas y a las empresas no les gusta perder. Entonces creo que deberían empezar a pasar por el Estrecho Magallanes. Y es acá donde Chile tiene el gran negocio. Porque todo esto es negocio y Chile debe de aprovechar. Vamos a ver ahora un video de Portal Patriota. Se acerca a un inminente resurgimiento del Estrecho Magallanes. Así que los invito a que se suscriban y me dejen un buen me gusta que eso me ayudó un montón. Abajo les voy a dejar el canal de Portal Patriota por si no lo vieron. Ahora sí, comencemos. Enfrenta problemas relacionados con la sequía del lago Gatún, que es una de las principales fuentes de agua para que el canal de Panamá funcione. La sequía ha reducido significativamente la cantidad de agua embalsada en el lago, lo que ha llevado a restricciones en el tránsito de barcos y a tener que esperar el turno para cruzar la vía marítima, aumentando los costos y tiempos del transporte. Bueno, y otro de los problemas que también tenía es que a la hora de que cada buque que pasaba liberaban mucha agua dulce al océano. Eso también era un gran problema que lo solucionaron ahora, hicieron un nuevo proyecto y ya está en funcionamiento. Pero ese era un gran problema. Durante años estuvieron largando agua dulce al océano y ahora que lo están necesitando no los tienen. Del lago Gatún ha descendido drásticamente, incluso llegando a menos 3 metros de agua en comparación a un periodo anterior. Por este motivo, las navieras mercantes están evaluando nuevas vías marítimas para atravesar entre el Pacífico y el Atlántico. Y es aquí donde el paso del Estrecho de Magallanes, en Chile, cobra una importancia prioritaria, lo que haría haber incrementado el tráfico marítimo durante los próximos meses. Esta ruta comienza a ser especialmente relevante para el comercio marítimo, ya que proporciona una vía segura y eficiente para el transporte mercante entre ambos océanos. Claro, es amplio. El Estrecho de Magallanes es increíblemente ancho. Por ejemplo, su ancho máximo es de 35 kilómetros, mientras que el ancho mínimo es de 3,7 kilómetros, ubicado en Primera Angostura, y su extensión es de 565 kilómetros de largo. Según la Directemar, el tráfico marítimo de naves mayores o de gran tamaño que cruzaron por el Estrecho de Magallanes durante el año 2022 fue de 2,831 naves, de las cuales 1,117 fueron nacionales y 1,714 extranjeras. La situación del Canal de Panamá es tan grave que para febrero de 2024 el tráfico diario en la vía fluvial podría reducirse a la mitad de su capacidad normal. Es por este motivo que los capitanes de las embarcaciones, dependiendo de cuánto demore la espera para el cruce en el Canal de Panamá, deberá evaluar un trayecto rodeando Brasil desde el Caribe, por el Atlántico, o rodeando Chile, por el Pacífico, para atravesar el Estrecho de Magallanes. El Canal Panameño es una vía fluvial estrecha, lenta y cuestionada. En cambio, el Estrecho de Magallanes, por su parte, es una ruta más amplia y abierta, lo que lo hace más seguro para la navegación. El Canal Panameño depende de las lluvias para su funcionamiento, por lo que la sequía puede afectar su capacidad para operar. En cambio, el Estrecho de Magallanes, por su parte, no depende de las lluvias para su funcionamiento, por lo que es menos susceptible a la sequía. Si es verdad que el paso por el Estrecho de Magallanes puede ser un poco más largo, pero los beneficios potenciales del uso del Estrecho de Magallanes podrían superar los desafíos. Esperaremos cómo avanza el uso de esta vía fluvial, que pondría nuevamente a Chile, como principal conector para el transporte marítimo mundial. Muchas gracias por ver. Bueno, otra cosa que también quiero agregar es que el Canal de Panamá no puede pasar buques muy grandes. Y esos buques más grandes que se están haciendo ahora no pueden pasar por el Canal de Panamá porque son muy grandes. En cambio, por el Estrecho de Magallanes no tienen ese problema porque el Estrecho es muy grande, entonces se ahorrarían ese problema. A mí personalmente me parece que esta puede ser una muy buena opción, no sé si ahora, pero a futuro creo que puede ser una muy buena opción porque no va a haber competencia. Si México quiere hacer un canal, para competir con el Estrecho de Magallanes tiene que ser lo de la misma medida o más grande para tratar de evitar y tiene que tratar de evitar una futura sequía. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿creen que puede resurgir el Estrecho de Magallanes dentro de poco o dentro de muchos años? Quiero leerlo acá en los comentarios, ¿qué opinan? Yo creo que dentro de poco vamos a estar viendo que se va a estar navegando bastante por ahí y ahí va a estar el punto muy clave para Chile. Tiene que aprovecharlo. Bueno, me despido. Espero que pasen muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.